El tercer bloque Mejor de Mañana En este bloque vamos a ingresar con una entrevista, con una charla muy bonita con un ícono de la televisión mendocina en Contame Más Le damos paso a Luqui Pero muchas gracias Clarita, así como decía, la verdad que es un placer esta entrevista, quiero pedir un fuerte aplauso porque tenemos a un ícono de la televisión mendocina el gran referente Lila Levinson, bienvenida a Mejor de Mañana Muchas gracias, muchas gracias, muy feliz de volver a mi casa A tu casa, porque esta es tu casa Lila Esta es mi casa, aquí nací Aquí naciste, y me encanta porque bueno, como decíamos, todos te conocen del otro lado sos un ícono, sos el referente, sos la pionera de la conducción de televisión aquí en la provincia de Mendoza, sos el gran referente allá por el año 61 cuando desembarcó la tele aquí en Mendoza ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo llegaste al canal en aquel edificio? Edificio Gómez en Garibaldi San Martín, le contamos a la gente Garibaldi San Martín, lo he contado un montón de veces pero como dice la chiquile gran, el público se renueva vos ya lo sabes, bueno, yo era muy jovencita porque alguna vez lo fui y resulta que necesitaba trabajar, estaba estudiando en filosofía y letras pero por circunstancias familiares necesitaba trabajar y vi un aviso en el diario más famoso de Mendoza en el diario local de aquella época que decía que necesitaban secretarias, no sé, archivistas, cualquier cosa yo dije nunca había visto televisión y digo bueno seguramente estos horarios de tarde entonces me va a quedar toda la mañana todo el día para hacer mis cosas y cuando llegué a Garibaldi San Martín la cola de la gente daba la vuelta por la calle Primitivo de la Reta y yo vi que había ascensores pares e impares y siempre tuve esa costumbre odio hacer colas entonces me fui por el impar subí un piso más arriba y bajé por la escalera que vivas Lila, me encanta pero era el destino porque tenía que ser para vos ese lugar entonces me atendió Rosario Zúñiga que era la secretaria del gerente no había absolutamente nadie en el quinto piso que eran las oficinas comerciales un señor por allá a lo lejos al final y Rosario me dice vos que haces, sos modelo y le digo no sé, algo es así me estoy titubeando y el señor ese se vino y era de la más famosa agencia de publicidad de la Argentina que venían a estrenar sus comerciales en Canal 7 de Mendoza entonces me dice vos sos modelo sí jamás en mi vida imagínate era una estudiante una mimada de mi casa nada que ver dice podés trabajar esta tarde y yo le pregunté cuánto me va a pagar muy bien Lila muy bien y cuando me dijo la suma me puse cara de póker bueno voy a empezar y empecé así sin hablar porque no tenía ni idea y miraba así y me dijeron ahí hay un tomate rojo tenés que mirar ahí ah bueno entonces la lucecita que se enciende con el aire pero era un tomatón así de esa época y entonces empecé en marzo empecé a estudiar locución sola pedí un tandero en una radio y porque todo era en vivo los comerciales eran en cabina y los comerciales en vivo en cámara y claro yo ahora comprendo a las chicas grandes porque yo era muy jovencita y las otras locutoras eran cuarentonas y en esa época eran ya muy mayores claro era otro concepto ahora una chica de cuarenta es joven una chiquilla imagínate entonces obviamente que ya empecé a trabajar y de la noche a la mañana aprendimos todos como yo siempre digo el público mi público amado y querido y yo entonces cuando hacía errores me decían no tenés que hacer esto porque había gente que venía de Buenos Aires y los recuerdo muy bien y me retaban era una niña así que no tenés que mirar la cámara tenés que hacer esto y así fue aprendiendo y en julio del 61 fui nombrada locutora de off porque aprendí bueno siempre me gustó en mis tiempos las nenas las chicas recitaban y era era hermoso ahora es como que da vergüenza o se inhiben los chicos y las chicas en recitar en mi época era normal así es que bueno tenía mucha experiencia en eso porque me encantaba decir poemas fíjate como ya venía la cuestión de la comunicación y de la expresión y así empecé hasta el día de hoy la tele la tele nació con vos y vos con la tele o sea fueron juntas creciendo y como era la tele en ese momento recién contabas que estabas en la cabina pero también vos estabas preparada por si tenías que salir al aire así siempre yo iba con las pestañas postiz ahora me las iba a poner y dije no ya te dan que me voy a poner eso es hermoso Lila no te hacen falta así que no me las puse pero las tengo bueno yo a veces venía al canal y generalmente ya estaba maquillada vestida tenía ropa traía ropa de más porque mirá llegó no sé el embajador de Estados Unidos a venir entrar al estudio a hacerle la nota y yo ya estaba preparada ¿qué hacía? no existía Google chicos no existía Wikipedia no existía nada entonces empezaba a averiguar quién es cómo se llama qué cargo tiene toda la información que podía para no pasar un papelón porque la entrevista era improvisada totalmente improvisada y también como recién le decía a los chicos cuando me ponían el micrófono no se preocupen que yo me cambiaba detrás del cortinado canal 7 11 veces imagino que debes tener muchísimas anécdotas perlitas y que también me interesa saber si fue fácil porque quizás en esa época costaba más a la mujer trabajar desde tu experiencia ¿no? ¿cómo ha sido de esa faceta? yo siempre dije que tuve mucha suerte fui una privilegiada por eso agradezco tanto a mi destino a mi posición a este karma que no sé Dios me lo dio nunca me costó nada siempre fui primera fui pionera en hacer el equipo de exteriores que lo hicimos en una casa que no sé si todavía está en la calle que resona en Pedro Molina para el día de la madre salimos por primera vez con el camión de exteriores de canal 7 Mendoza fui pionera en todo en absolutamente todo para mi era natural hicimos la inauguración del satélite con Juan Carlos Morales y el señor Titarelli nos dio su casa maravillosa donde está la bodega del 900 nos dio toda la casa su ama de llaves y este porque hicimos 24 horas no dormimos se hizo con Chile la inauguración del satélite también inauguré la televisión color el 25 de mayo con nuestra pinky del 80 así que este primero salíamos en blanco y negro y después de pronto ya estábamos en colores así que fue fue hermoso tuve grandes compañeros como Juan Carlos Morales como Carrizo Mimi Tuller muy poco tiempo primero que yo trabajó Mónica Mores con Juan Carlos Morales en cabina en esa época que yo todavía no tenía el permiso primero tuve permiso por 4 años después rendí locutora internacional también locutora provincial y fue la única vez cuando rendimos como locutora internacional eso es muy completa Lila por lo cual también fue viajada por el canal 41 de Televisa de Houston de habla hispana hice el noticiero casi dos meses en aquel lugar pero extrañaba Mendoza y todo lo que significa si no me equivoco todo lo que estuve leyendo sobre vos 16 bendimias 16 bendimias nacionales y después volví en el 2014 en la primera noche de repetición fue la noche de los boleros de todos los cantantes divinos Manzanero Chico Novarro María Marta Serralima que la estuve atendiendo porque ya no estaba bien de salud y fue muy impresionante por cuando pisé el escenario de la vendimia con el mismo vestido dorado de lentejuelas que me había hecho el modisto Alberto en 1968 y 50 mil personas gritaron mi nombre ¡pua! ¡Qué emoción! Me temblaron un poquito las rayas es mi casa el escenario el anfiteatro Hablando de casa ¿qué significa para vos el 7? Todo absolutamente todo te imaginas ahora voy a pasar el chivo por supuesto que estoy en Radio Niwil los domingos de 9.30 a 11 con mi programa Lila cuando yo llegué a Radio Niwil dije bueno le podemos poner esto no, no, no me dijeron tenés que llamarte Lila porque es marca registrada parece que hablará mucho el ego pero no es así soy agradecida mi público es maravilloso los quiero y gracias a ellos estoy acá sin duda porque si el público no me hubiera respondido y no me hubiera seguido seguramente me hubiera dedicado a la locución fui profesora de la masa la mayoría de los chicos que están acá que son famosos han pasado por tumbanas fueron mis alumnos así que es un orgullo muy grande cuando yo los veo acá trabajando todos los chicos que están las patos que están en la radio tantos tantas tantas ediciones seguramente hay mucha gente además que te escucha gente que se quiere sumar repetimos el horario y que se va a encontrar la gente en tu programa los domingos mira la gente le encanta el programa por lo menos eso es lo que me expresan en tantos mensajes que ayer recibí siempre leo algo primero no doy noticias ni policiales ni políticas porque demasiado están atorados con estas noticias durante la semana así es que me dedico un poco más a lo espiritual a la vitivinicultura que es una gran especialidad que adoro la nuestra industria madre y que es la fuente de riquezas de Mendoza como el enoturismo que siempre recomiendo respetar al turista quererlo ayudarlo y en todo sentido ser muy correctos con el turista para que vuelvan seguro es una de las principales industrias de España y eso es lo que debe ser convertido en Mendoza seguro y bueno en mi programa que va a los domingos de 9.30 a 11 así se llama Lila hago muchas entrevistas y siempre hago una editorial esa editorial es o de la gente de mi edad que debe seguir activa que debe seguir trabajando que estudien idiomas que hagan gimnasia que coman bien sano que así uno se mantiene y sobre todo trabajar o estudiar porque así las neuronas no se quedan dormidas porque cuando la persona se retira es como todo una historia genética neuronal que produce el deterioro total y entonces hay que seguir no que no le importen las arrugas que no le importen nada lo que hay que estar es sano para seguir adelante Lila Lila antes lamentablemente tenemos que ir cerrando pero quiero que le dejes a la gente un mensaje de toda tu experiencia tu trayectoria seguramente mucha gente que quiere incursionar en la comunicación que no sabe si en Mendoza se puede no que le dirías a toda la gente quizás joven y no tan joven que te está escuchando y quiere meterse de lleno en este mundo de la comunicación bueno estaba esperando que se prendiera la cámara siempre muy correcta Lila bueno yo siempre les dije a mis alumnos y por eso digo que me siento orgullosa de ellos porque todos lo hacen hoy en día es tan fácil informarse documentarse no equivocarse con el nombre el apellido el cargo o lo que hagan en la institución en la empresa en el comercio cuando veo sus errores en los conductores no me gusta porque es una falta de respeto para el público y hacerse ay el distraído no me parece bien yo creo que el que quiere ser periodista que quiere ser conductor que quiere ser un locutor debe estudiar capacitarse esa es la manera que merece el público y el entrevistado el entrevistado es la estrella no es uno entonces no hay que ay que inteligente lo que voy a preguntar es un error porque cuando vos le das lugar a tu entrevistado la estrella sos vos me encanta y tanto para hablar me quedaría horas porque bueno hemos hablado muchas oportunidades muchas veces ay que se yo perlitas para contar experiencias tuyas y los entrevistados que tuve los entrevistados vino con tu nombre de todos seguramente de para otra entrevista y volverte para tenerte nuevamente acá en el programa porque es un placer desde acá te despedimos todos con un fuerte aplauso gracias por venir gracias a ustedes gracias a ustedes muchísimas gracias y como siempre digo el respeto al televidente al oyente al lector es importante y gracias al público me aprovecho de esto y gracias a todos los entrevistados que tuvo y que fueron los protagonistas